John Lee, la morra con tremenda espadita a dos manos Ni siquiera Guts se atrevió a tanto Bienvenidos a la guía de John Lee, donde veremos sus mejores equipos, opciones de artefactos y iconos de luz Así que vamos con su kit de habilidades Debemos saber de que John Lee es un personaje que va a daño y también es medio tanque Y que supuestamente será el reemplazo de Clara, ya que su vía pertenece a la destrucción Y para eso comenzamos con su habilidad básica Que simplemente haremos daño en proporción a nuestro ataque Y además de eso nos curaremos un poco de vida dependiendo del ataque que tengamos Haciendo daño hasta un máximo de 3 enemigos Otra cosa que es muy importante es su talento Y es que cada vez que John Lee recibe un ataque enemigo Recuperamos 15 puntos de energía y hacemos un contraataque Que este hace daño en proporción al ataque de John Lee Haciendo bastante daño a 3 enemigos Y si a eso le suben su habilidad adicional John Lee aumenta un 30% más su ataque Pero lo más importante de este personaje es combinar su talento y definitiva Y para resumirles este texto de Jesucristo Es que al utilizar la definitiva de John Lee Entramos en el estado bloqueo Y pasarán dos cosas Que además de afectar con provocación a los enemigos Si no golpean a John Lee Haremos un contraataque que haga daño a los enemigos en proporción a nuestro ataque Pero si un enemigo golpea a John Lee Haremos lo mismo pero ahora con mucho más daño Y el daño de estos ataques se considera como daño de habilidad definitiva Además por la habilidad adicional de somete demonios En el estado de bloqueo resistimos los estados negativos de control Y reducimos en un 20% el daño recibido En cuanto a sus opciones de artefactos tenemos bastantes opciones Siendo que la mejor actualmente serían las 4 piezas de Intrépida Calvagavientos Ya que nos proporciona ataque y prolea crítica Pero lo más importante aumentamos el daño infligido de la habilidad definitiva Por eso mismo actualmente ese es su mejor set de artefactos Otra opción serían las 4 piezas del Gran Duque Ya que aumenta el daño de ataques adicionales Y con sus 4 piezas podemos aumentar su ataque hasta en un 48% Si llegamos a acumularlo todo Incluso con las 4 piezas de campeona del boxeo Que nos da daño físico Y aumentamos su ataque hasta en un 25% Que es un poco similar a este Y por último las 4 piezas de Buceadora Lo malo es que tenemos que aplicarles estados negativos a los enemigos Para aprovechar al máximo las 4 piezas O si no buscar variantes de 2 piezas 2 piezas de ataque Junto a 2 piezas de daño físico O si no 2 piezas de daño de ataques adicionales Junto a 2 piezas de ataque O si no 2 piezas de daño físico Ya si estamos muy madreados 2 piezas de ataque Junto a otras 2 de ataque En cuanto a las estadísticas Que debemos de buscarle Si o si Prolea crítica O daño crítico En su pechera Diría que es más importante En la prolea crítica Pero si consigues una buena probabilidad Para asestar un mejor golpe de daño crítico Entonces mejor Lo que si voy a recomendar Es unas botas de ataque Ya que los contraataques No importa mucho si tienes velocidad o no Tu golpe tiene que ser más fuerte Por lo tanto Yo diría que una bota de ataque En esta ocasión es mejor Y como segunda opción Una bota de velocidad Y en cuanto a los ornamentos Obviamente debemos de buscarle Daño físico en su esfera Y una cuerda de ataque porcentual También podrías ponerle una De recuperación de energía Pero la de ataque La supera Necesitamos daño Pero ¿Cuáles es de ornamentos La debemos de poner? Sin duda El mejor de todos ellos Va a ser Las dos piezas de ornamentos De Durán de la dinastía Ya que si hacemos ataques adicionales Podemos ganar Hasta un 25% más De daño crítico Pero el que nunca falla Serían las dos piezas De Salsoto y Nerte Ya que nos da problema crítica Además que aumenta el daño De la habilidad definitiva Y ataques adicionales Si no tienen el primero Esta es una grandiosa opción Y como tercera opción Tendríamos las dos piezas De Sigonia Ya comenta nuestra problema crítica Lo malo es que Tenemos que eliminar enemigos Para aprovechar el daño crítico Que nos puede llegar a proporcionar Pero como Yuli Hace mucho daño en área Probablemente si nos vaya a servir En algunas situaciones También podrías ponerle Las dos piezas de estación De si hay espacios Pero el problema va a ser Que si le tienes una bota De ataque Probablemente no llegues A la velocidad requerida Y en cuanto a los subestats Que debemos de buscar En sus artefactos Haría buscarle Entre problema crítica Y daño crítico Ataque porcentual Velocidad si Dios lo permite Y esas serían Sus mejores subestadísticas Para buscar Ahora bien Para los conos de luz Necesitaremos conos Que tengan O problema crítica O daño crítico Ataque porcentual O daño infligido O daño en ataques adicionales Y el mejor que cumple Todas esas condiciones Es su propio cono No voy a decir Por qué es el mejor Simplemente nos da daño crítico Y mucho daño infligido Pero pues Pocos van a tener este cono Y en cuanto a los demás conos El segundo En cuanto a utilidad y daño Se lo lleva a la orilla inalcanzable Ya que nos da problema crítica Y cuando recibimos Un ataque Consumimos vida Y el daño que infligimos Aumenta en un 24% Más brillante que el sol Se lleva el tercer lugar Ya que de igual manera Nos aumenta la probabilidad crítica El ataque porcentual Y un poquito de recuperación de energía Algo más free to play Que nos puede llegar a salir Sería algo insustituible Ya que nos da bastante ataque porcentual Y daño infligido Curioso que le quede también este cono Sobre la caída de un neón Es una opción totalmente free to play Y bastante buena Superando conos como bajo el cielo Incluso refinamiento 5 Y este diría Es de sus mejores conos El juramento secreto También es una excelente opción Ya que nos aumenta el daño infligido Sin escapatoria Ya que nos da ataque porcentual Y recuperamos un poco de vida Y ya por último Tendríamos hogar destrozado Que sería su mejor cono De 3 estrellas También podrías ponerle Hora de pasear Ya que aumenta el ataque Y si causamos sangrado Podemos obtener un poquito De daño infligido Hay dos posibles caminos En cuanto a armar los equipos De nuestra Jun Lee Uno de ellos es llevando A dos personajes Que estén buffando En el equipo De hecho Este equipo de aquí Es bastante agresivo Porque técnicamente Estas tres Están buffando A Jun Lee Dándole ataque Daño crítico Y más ataque Y recuperación de energía Pero una composición Bastante ballena Aunque hay opciones De equipos más baratos Que es llevando a Tingyun Linz Y Pela Para estar bajando defensas Hay muy buenas opciones De personajes Que se la pasen Buffando a Jun Lee Los mejores Que sin duda Les voy a recomendar Va a ser Tingyun Sparkle E inclusive Ruanme Ya que aumenta Bastante el daño infligido Otra opción Sería en equipos Donde llevemos Doble personaje de daño Una Jun Lee Y otro que nos ayude En cuanto a hacer Un poquito más de daño Topaz O sea dos DPS En un mismo equipo Aunque lo más habitual Va a ser llevarla Junto a dos personajes Que estén buffando Ya sean personajes De armonía O de nihilidad Así que más o menos Pueden estar buscando Equipos de estos estilos Y les recomiendo Llevar a Jun Lee En la segunda O en la tercera Posición De los equipos Ya que habitualmente En la tercera Y la segunda Posición Son donde más golpean A los personajes De los equipos Te estaré dejando Este videito De por aquí Por si también Llegaste a tirar Por Huo Huo O si quieres saber Más de Honkai Y sin más que decir Yo soy Gorro de Tokyun Y adiós